Si no nosotros, entonces ¿quién? El problema del parque nacional es que fue concibido para preservar la naturaleza donde no había humanos. Y optaron a figuras de la Amazonía donde hay humanos. Entonces ahí es donde viene ya el problema. Yo pienso que la cuestión del parque, en mi atención, limita la autonomía de los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Parques está dentro de San Martín, dentro del resguardo de San Martín está Parques. Pero Parques dice que San Martín está dentro de mi jurisdicción. Uno de los problemas que en ese entonces existía es que cuando la comunidad se crea, nunca digamos como que fue reconocida. Nunca se marcó en un mapa decir que San Martín no existe. Muchos derramaron sangre, otros murieron peleando esos derechos que hoy tenemos en cuanto a la recuperación de nuestros territorios ancestrales. Porque yo creo que el parque se está sobre encimando de nosotros. Que nosotros somos los que sabemos usar todas nuestras plantas medicinales, nuestras selvas, que nosotros lo que tenemos aquí en manos de nosotros, somos nosotros, somos los dueños. Este es nuestro territorio, aquí nacimos, aquí nos vamos a morir para que ellos vengan ahora a trazarnos leyes, deberes para nosotros cumplirlos a ellos. Un indígena sin territorio pues no es indígena. De ese cuenta los indígenas en Bogotá son indígenas pero sin tierra. Entonces, ¿qué valor tienen ellos? Hablar de territorial si no tienen dónde, o sea, no tienen su territorio donde ejercer sus usos y costumbres, sus tradiciones, su religiosidad, su espiritualidad. Entonces, el tema territorial es lo que realmente hoy tenemos que decirle a Parques. Parques, esto es nuestro territorio ancestral. Durante milenios los pueblos indígenas habitaron la orilla del río Amazonas pero los gobiernos vinieron y nos dividieron. Nosotros estamos traslapando a margen derecha que estamos en este momento, traslapamos con Parques Nacionales. Pero entonces, en este momento también nosotros vamos a decirle que nosotros también queremos que nos consulte antes de que se haga una documentación a nombre de la comunidad. Sí señora, aquí está la carta que hemos mandado al Ministerio de Consulta Previa. Ahí está con la solicitud que dice con solicitud de consulta previa. Sin embargo, los proyectos se encuentran en ejecución y los cambios que se pretenden realizar a esta vía en estos momentos son de tal magnitud que es inevitable una afectación significativa al medio ambiente y al entorno sociocultural de estas comunidades. En este caso, pues, son los materiales con que se construirá la vía que conduce a San Martín a Puerto Nariño. Entonces, esta vía como tal, hasta por el momento, no tiene la legalidad porque no se ha hecho, lógicamente, la previa consulta. Hay lugares sagrados que hacen que yo, como opticuna, me sienta muchas veces afectado porque de esa manera nos afecta a la vida cotidiana y, de todas maneras, la cultura va decayendo como tal. Entonces, también es un lugar de cacería de la gente. Una vez construida la ecovía, puede ser que afecte la situación de la vida del mundo animal. Entonces, de esa manera, podría, digamos, amenazar en tema de la alimentación cotidiana del pueblo ticuna. Nosotros queremos, pues, las cosas que se hagan bien, ¿no? En este espacio, totalmente, también hay lugares sagrados, hay quebradas. Han parado por el momento la hora, por lo que, pues, no ha surtido el paso necesario que es el tema de la consulta previa. El espacio ambiental, cultural, sabemos que los espacios son sagrados, sabemos que eso, lo que tenemos acá, aporta la misma madre naturaleza y aporta la vida del hombre como tal. Nosotros los humanos, ella nos garantiza la vida. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días